¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante, puse el contador a cero ¿Sabes? Fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar Pero ¿sabes? Sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír Quizá tenía que pasar, no es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos, si alguien entiende mis pies, aprendería a volar Y si miro a todo como un niño, los colores son intensos Yo saldré de aquí, si lo creo así, cuando me mires sabrá Que me toca ser feliz ¿Sabes? He pasado mucho miedo, este bicho es un abismo Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar Pero ¿sabes? He aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció una nueva oportunidad Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos, si alguien entiende mis pies, aprendería a volar Y si miro a todo como un niño, los colores son intensos Yo saldré de aquí, si lo creo así, cuando me mires sabrá Que me toca ser feliz Me toca ser feliz Ahora soy feliz Porque sé bien que es muy Ahora sí que sí